Hola que tal chicos, estamos en la segunda parte, bueno he encontrado este mazo para la furia de gigante, a ver si lo ganamos, en mi cuenta secundaria penoso he ganado las 3 partidas, después cuando termine el video me cambio mi cuenta para que vean que he ganado las 3 partidas, este es el mazo, es gigante, chispita, guardias, la bruja, rayito, arietos de batalla, tronco y espíritu de fuego, osea chicos empezamos, vamos a darle caña, esperemos ganar las 3 partidas algo rapidito, por cierto chicos, compartir y suscribirse a mi canal y muchísimas gracias a todos aquellos que lo hagan y lo compartan y darle a me gusta lógicamente, para seguir subiendo contenido, ok, vamos a empezar la batalla, a ver como sale, furia de gigante, vamonos a ir, lógicamente vamos a sacar directamente el gigante con furia desde atrás, vamos a cargarnos, vale, me ha tirado arquero, voy a sacar esto por aquí y voy a gastar ya de una vez el rayo que espero darle a los 3, bien, estupendo, perfecto, me voy a cargar, de momento vamos a hacer bastante daño, él todavía no ha sacado lo que es el, pero entonces yo como lo vamos a hacer, vamos a sacar por aquí las guardias reales que vamos a hacer bastante daño, de momento no nos hace nada, recordad chicos que él todavía no saca el gigante, por lo tanto el gigante que tiene, de momento le hemos hecho daño, le hemos dado la torre a 1004, por lo tanto vamos a ver que saca, yo creo que es hora de él va a sacar el gigante, pero no sé si lo va a sacar por la izquierda o por la derecha, así que por lo tanto me voy a cargar, voy a sacar por aquí chispita que tenemos casi tumbada la torre, derecha de mi pantalla, y lógicamente vamos a sacar la bruja que va a sacar ahí los esqueletitos y vamos a darle un poquito de caña, me ha sacado el mago, por lo tanto vamos a hacer ahí, nos va a hacer bastante daño lógicamente chico, pero no pasa nada, esto es así, esto no puede ser todo de color de rosa, nos tumbó la torre, pero bueno, nosotros tenemos ventaja que ahora le tumbamos la torre, vamos a sacar eso por ahí en medio, y vamos a intentar hacer el máximo daño posible, ok, de momento vamos a que golpee, pero nosotros golpeamos allí también, y vamos a ciclar chispita, para defender esa bruja, y porque seguramente pues nos ataque también con el gigante por esta zona donde está la bruja, bueno, hemos atacado con el caballero, bien, no pasa nada chicos, esto es así, esto se pierde o se gana, yo espero ganar, en mi segunda cuenta he ganado las tres partidas, vamos a atacar la bruja por ahí, él se la juega con el venenito, bien jugada por parte de él, desde luego, pero nosotros ya vamos a salir con todo, no hay que pesarlo mucho, esto es la ley del más fuerte, y yo creo que por ahí le vamos a tumbar la torre ya, y si se descuida, le vamos a tumbar las tres torres señores, las tres torres, y yo creo que sí, que va a ser eso posible, vamos a hacerle daño ahí con el rayo, un tres en uno de toda la vida de Dios, bueno, 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 se quedó a punto caramelo, voy a defender eso de ahí, como pueda, me sacó muy bien jugado, yo le voy a atacar lógicamente ya, esto hay que atacarlo ya, nos puede ganar, o podemos perder, pero ganamos chicos, primera partida, tres corona, tres dos, pero bueno, no está mal, de momento estoy con el corazón que me hace, no quiero fallar, yo he ganado en mi segunda cuenta, no puedo fallar en esta, bueno, recibimos las 100 cartas de lanzafuegos, vamos a la segunda batalla chicos, yo creo que podemos, vamos a ver, tenemos tres vidas lógicamente, espero ganarlas sin utilizar las vidas, voy a sacar directamente aquí la bruja, a ver cómo él defiende, si me saca, si me saca el gigante, que es la carta, que veo que no la está sacando, va, voy a sacar chispita por esa valquiria, que va a ser dura de roer, voy a cargarme a ver que saca perfecto, o sea, perfecto, porque aquí yo voy a hacer así para limpiar un poquito, se me escapó, pero bueno, no pasa nada, de momento ahí se va a distraer, ah, no se distrajo, bien, eso es lo mejor que ha podido hacer él, ¿por qué? porque yo tiro las arietas de batalla ahora, ok, y mientras me cargo el gigante, ha golpeado una vez, nosotros vamos a golpear, él nos ha golpeado una vez, bueno, disparó gigante, disparó, espero que haya disparado gigante, bien, bueno, bueno, lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar ahí, sí, porque creo que le vamos a hacer bastante daño, voy a cargarme, para lo que se viene, voy a sacar la bruja otra vez por aquí atrás, le vamos a tumbar ahí la, la torre, lógicamente tenemos ventaja, muchísima ventaja, chicos, no podemos, no creo que podamos perder esta partida, vamos a ver cómo salimos ilesos, voy a sacar otra vez el, el chispita, el chispita no puede fallar, está, la tía es intratable, vamos a llamarle tía o tío, bueno, da igual, está que se sale, bien jugada por parte de él, vamos a limpiar un poquito para ver esos esqueletitos y pan, perfecto, vamos a sacar los aretes de batalla para llegar a la torre, él tiene mago, bien, bien jugada por parte de él, pero nosotros tenemos los espíritus de juego para sus espirros, cosa que nos va a venir, perfecto, ok, así que vamos a jugar porque tiene que sacar gigante eléctrico, voy a sacar otra vez, voy a jugar otra vez con la bruja, normalmente porque la bruja saca los esqueletitos, ok, vamos a destruir el mago con el rayo, no pasa nada, mira, hemos tenido suerte, ha sacado por ahí no sé el qué y no los hemos cargado, no sé si salí con él, si voy a salir con gigante una vez, ok chicos, vamos a limpiar un poquito para que mis tropas hagan el más daño posible, bien por parte de él jugado ahí, pero vuelvo y repito, tenemos otra vez chispitas a mano, pero vamos a sacar bruja, porque la bruja es muy importante para eso, ok, él va a intentar, claro, pero bueno, vamos a defender aquí, aunque yo creo que esto ya está más que niquelado, vamos a defender eso por ahí, bien por parte de él, la verdad, jugaba muy bien, pero, oh papi, voy a salir, voy a salir desde atrás para que me dé tiempo de cargar el rayo, ojo a lo que digo chicos, y les voy a hacer ahora sí aquí, pam, 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 toma la casita, vamos a destruir esos, que se pueden poner rebeldes, vamos a tirar los espíritus aquí, nada, esto va a ser partida chicos, va a ser partida, yo pienso que sí, estamos a rayo, voy a cargar el rayo, ok, y prácticamente hicimos las tres torres, otra partida más, felicitar al rival porque ha jugado muy bien la verdad, y ganamos la partida facilito, o sea, vamos dos de dos chicos, y esperemos conseguir, no sé qué de premio, bueno, la recompensa no es algo que me guste mucho, pero bueno, he dicho que me iba a animar a hacer estas clases de vídeos, y vamos otra vez a la última partida, espero no fallar, hacer 3 de 3, que lo veo fácil, vale, y como he dicho, aquí el objetivo es sacar al gigante, el gigante es la clave del éxito, mira cómo va el nota, pollado para la torre, bueno, me ha sacado chispita, vamos a intentar, va a estar bastante complicada esta, porque el chispita ese no va a hacer daño, lógicamente, pero nosotros vamos a sacar la bruja si él no la limpia, bueno, 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 bueno chicos, se nos puede poner esto bastante complicado, hemos gastado el tronco, eso dispara, bien, por ahí, bien, 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 bien chicos, bien, bien, nos tumbó la torre, lógicamente, pero bueno, no nos desanimemos chicos, podemos perder, lógicamente, no somos perfectos, de momento nos lleva ventaja, pero ahora nosotros vamos a salir con todo, no tiene, no tiene más que eso, bueno, y tal vez le hagamos bastante daño, con las bolitas ahí, vamos a gastarla, uy, me jugó muy bien, pero se quedó sin nada, así que voy a nada más tenga el gigante, voy a sacarlo, a ver qué sale, a ver qué sale, ay, un peca, un peca, un peca, pero bueno, vamos a pegar tres golpes mínimo, cuatro, qué bonito, uno más, esto me gustó, me gustó, vamos a ver cómo, cómo, cómo defendemos ese chispita, la verdad, el problema ahora mismo que tenemos es chispita, el chispita de él nos puede hacer bastante daño, él tampoco creo que tenga cómo defender el mío, así que vamos a ir golpeando por ahí, vamos a sacar también, eso lo hizo una vez, ok, él tiene que, no pasa nada, lo mejor que hizo, revienta ahí, bien, muy bien, voy a sacar el chispita por el otro lado porque estoy a rayo de allí y tronco, por lo tanto, incluso el rayo, lo he dicho, vamos a esperar hasta el máximo, vamos a esperar hasta el máximo que él saque el chispita, intentar neutralizarlo, bien, vamos a sacar nosotros también esto de ahí y nosotros vamos a sacar esto de ahí para destruirlo, que como he dicho, ha tenido muchísima suerte, ha tenido muchísima suerte, bueno, ha tenido muchísima suerte porque esa no era la jugada, pero bueno, vamos a intentar, y aquí nos puede hacer bastante daño chicos, la verdad, se nos puede ir la partida de la mano, venga ya, venga ya, ahí, bien, espero que me dé tiempo de cargar el rayo para poder igualar la partida y poder ir a la prórroga aunque la tenemos bastante perdida, lógicamente, oye, no le di, ah, o sea, jugué mal chicos, pero bueno, no pasa nada, esto es así, no se puede perder, vamos a intentarlo una vez más, he perdido, pero bueno, queda la perdida aquí en la grabada del vídeo, no pasa nada, jugué mal, el rayo lo tiré para intentar darle a la, al infierno y a la torre, pero al final, bueno, le dio al, le dio al infierno, o si no hubiéramos igualado la partida, por lo menos le damos a la prórroga, quien dice, como el fútbol, pero bueno, hemos perdido, pero estamos un 98% de conseguir el objetivo, que es ganar el desafío, así que no vamos a desanimarnos chicos, vamos a respirar un poco, que esto no es como empieza, sino como acaba, golpea, golpea, bien, golpea, vamos a sacar, sí, él tiene que sacar el gigante, en el momento menos mal que está ahí ese esqueletito, no hay chance, papito, no hay chance, papi, no hay chance, bastante daño nos hiciste ya, bueno, no creo que pierda la segunda partida, y así pierdo la segunda partida, un apague y vámonos, porque es que no puede ser, así que, vamos a poner eso por ahí, y una vez el dispare ese, que disparará, le sacamos eso, bien, perfecto, de momento nos va ganando, las cosas que se realizan, nos va ganando, no sé cómo jugarle, vamos a ver, no he visto las cartas tampoco, ojo, ojo que se viene, me lleva ventaja ahora mismo del exil, así que seguramente nos tumbe la torre, pero nosotros le vamos a hacer una contra, que él no se la espere, ok, bien jugada por parte de él, pero nosotros vamos a ir por el otro lado, vamos a atacar la otra línea, defendió por el otro lado, pues entonces, seguramente nos llevemos la torre, incluso antes que él, así que, bueno, antes que él no creo, porque nos va a atacar por aquí, y eso no va a hacer daño, no la voy a defender, porque está perdida, voy a centrarme en hacer una contra por aquí, voy a sacar el chispita por aquí, por el lado derecho de mi pantalla, ok, sigue siendo cabezón el tío, quiere ganarme como sea, pero yo no estoy, uy, no estoy por la labor de dejarme ganar, así que, vamos a hacer una contra ahora, vamos a sacar el gigante, vamos a sacar el gigante por ahí, vamos a sacar, wow, vamos a ver cómo sale esto, chicos, no he utilizado el rayo, por cierto, tengo el rayo, pero no lo he utilizado, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, bien, 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 de momento, de momento vamos a esperar un poco, voy a sacar por aquí atrás la bruja, voy a atacar por la derecha con chispita, voy a atacar aquí con la izquierda con la bruja, va a ver qué nos sale por ahí, bien, y ahora sí, él tiene, bien, ahora es mi momento, voy a sacar esto por aquí, voy a atacar con esto por aquí, para que choque primero eso, ok, y yo creo que esto va a ser nuestra, chicos, va a ser nuestra, se los garantizo que va a ser, bien, disparó lo mejor que hizo, y chicos, esto es partida, un poquito difícil, hemos perdido una vez, pero bueno, tampoco se puede ganar siempre, chicos, muchísimas gracias, les voy a dejar el video aquí para que disfruten y si quieren copiar esas cartas, pues se las voy a dejar también abajo en el link, vale, hemos conseguido la recompensa, furia gigante, conseguida, ok, chicos, pues nada, muchísimas gracias a todos, no olvides darle a dejar tu like, compartir el video, y si eres nuevo, puedes suscribirte y apoyar mi canal, que poco a poco te vamos creciendo, muchísimas gracias, chicos, que tengan un buen día.